Saludos amigos, otra vez aquí estamos, estamos en el proceso de remolición aquí y les quería enseñar cómo es el proceso. Esta alfombra que él está cortando ahora mismo, esta alfombra tiene como cuántos años, como 20 años cuesta. Entonces pues hay que hacerle todo así para poder sacarlo con la máquina porque está bien pegada. Y hasta la alfombra pegada pues se le corta así a lo largo, en tiras de 4 o 6 pulgadas. Y esas tiras cuando usted le pasa la máquina pues sale más fácil porque no la puede despegar todo en un cantazo. Tiene que despegarla poco a poco, es para que vean, amigos. Ya tiene como el proceso. La talla hay que mover directa. La otra la cambiamos. ¿Te acuerdas del que? Ajá. Sí, el proceso. Aquí la alfombra es nueva. ¿De qué? ¿Se quebró? Aquí en las escuelas públicas. Solamente quería que vieran, amigos, cómo es el proceso. Entonces esta es la maquina, esta es la maquinita, va a sacar alfombra, de nada solamente les quería enseñar amigos, será hasta la próxima.